Música Trabajamos sobre cuatro puntos fundamentales Organizar, planificar, chequear y después estimular Y cada vez que tenemos una tribuna, nosotros planteamos que hay que apoyar los proyectos comunitarios Nosotros somos autosuficientes en hacer nuestras actividades Pero hemos logrado los planes de la calle con el palo encebado, la carrera en zanco, la carrera en saco Y eso no lleva recursos, eso lo que lleva es la voluntad Ya yo me siento que no solamente soy del barrio, soy del municipio, de la provincia y del país Música 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 Música